¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una presa a la pimienta. Y ya veréis cómo la pimienta le va a dar un toque exquisito. En este caso es de cerdo ecológico, pero podéis hacerla con un cerdo blanco, con un cerdo ibérico y quedará riquísima. Es una pieza súper preciada del cerdo. Para ello necesitaréis la presa, esta tiene más o menos entre 500-600 gramos, aceite, sal y pimienta negra. Luego para la salsa de pimienta necesitaremos 20-25 granos de pimienta, cebolla, mantequilla más o menos 80 gramos, caldo de carne y un poquito de vino blanco. ¡A por ello! Lo primero que haremos será salpimentar bien la pieza. Es mejor dejarla entera, no cortarla en trozos y así no perderá todos sus jugos. Pondremos una sartén a fuego fuerte porque solo queremos marcar la carne. Echaremos un poquito de aceite, no mucho porque es una pieza que lleva bastante grasa. Y vamos a marcar la carne por ambos lados. Damos la vuelta a la pieza. Una vez marcada retiraremos a una bandeja apta para horno. Solamente vamos a echarle un poquito de aceite de oliva virgen extra y nos vamos con la pieza al horno durante 8 minutos a 180 grados. Esto hará que se haga la pieza un poquito más por dentro pero siempre quedando jugosa. En la misma sartén donde ha soltado los jugos nuestra presa vamos a añadir 30 gramos de mantequilla. La moveremos bien para que no se nos queme. El fuego tiene que estar a media temperatura para que no se queme ni la mantequilla, ni la cebolla que vamos a utilizar ahora, ni la pimienta. Añadiremos ahora la cebolla cortada bien finita. Siempre solemos utilizar aceite de oliva pero en este caso vamos a utilizar mantequilla porque le dará mucha más untuosidad a la salsa. Añadimos sal a la cebolla. Cuando la cebolla esté pochada le añadimos los granos de pimienta. Lo revolvemos siempre bien para que no se queme la pimienta. ¡Guau, qué olor! Nada más echarlos ya se nota el olor a pimienta por toda la cocina. ¡Mmm, huele a pimienta! ¡Toma! Le añadimos ahora el resto de la mantequilla. Esto muchas veces se hace con nata pero vamos a intentar hacer toda la salsa con mantequilla porque le va a dar un sabor mucho más potente. Vamos a añadir también el medio vasito de vino blanco y el vaso de caldo de carne. Y dejaremos unos minutos hasta que la salsa haya reducido y espesado. Y es el momento de la verdad para ver cómo está nuestra presa por dentro. Debe haber quedado bien dorada por fuera y por dentro bien jugosita. Vamos a ver. Está blandita. Mmmmm. Ha quedado perfecta y el resultado es una carne increíblemente tierna con un sabor delicioso. ¡Qué buena! Y es que Luis Gil es una empresa familiar de La Rioja que elabora embutidos ecológicos y carnes frescas ecológicas de la mejor calidad. 100% naturales, sin gluten y sin lactosa. Mmmmm. Cuidan el medio ambiente y miman a sus cerditos que viven felices. Y aquí tenemos el emplatado, muy sencillito, con nuestra presa, nuestra salsita aparte, para el que la quiera comer y el que no, y unas patatitas soufflés. Os animamos a preparar este plato porque de verdad es tremendamente exquisito. La pimienta queda genial con la carne de presa. Os dejamos aquí arriba y abajo, en el cuadro de descripción, el enlace a su web para que podáis ver los productos. Si os gusta la carne de verdad, os va a encantar. Danos dedito para arriba y ¡hasta pronto!